Una macrozona equivalente a 30 campos de fútbol y con doble barrera de seguridad será instalada en la explanada de la Torre Eiffel para recibir a un millón de fanáticos que viajarán a Francia para asistir a la Eurocopa de Fútbol 2016. Debido a los atentados del año pasado, los organizadores activaron medidas muy estrictas de seguridad en la espectacular área. El recinto estará abierto durante la mayor parte de la Eurocopa, que iniciará el 10 de junio y concluirá el 10 de julio, atendiendo a 90 mil personas por día, pero con capacidad para recibir hasta 120 mil. La zona contará además con restaurantes que ofrecen platillos de países de toda Europa, así como tiendas de recuerdos y campos para jugar fútbol, entre otras instalaciones. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.